Bienvenidos a otro programa más de fuera del control y sí, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas y nos encontramos en Japón de nueva cuenta. Bienvenidos a los especiales que tendremos desde Japón, ya que nos venimos unos dos, casi tres meses acá a vivir para estar grabando especiales para ustedes porque sabemos que les gustaron mucho los especiales que hicimos hace pues ya unos meses, en verano terminamos los especiales que fue el tiempo que estuve viviendo aquí en Japón y de hecho ahorita estamos en la Torre Tokio, estamos en digamos en la parte de abajo de la Torre Tokio se los voy a mostrar para que puedan ver algunos lugares más visitados, son millones de personas que vienen al año solamente a este lugar, luego también está el skate y demás, pero quisimos empezar este especial de Japón fuera del control desde la Torre Tokio, sobre todo porque ahorita está el clima agradable, no está muy frío tampoco no está muy caliente y pues bueno, como siempre, pues antes de arrancar, mejor vamos a arrancar y ahorita regresemos porque esto es Fuera del Control, ¡vámonos! ya estamos, ahora sí, aquí en Fuera del Control, pues bueno, son especiales, vamos a tener durante los próximos meses vamos a tener diferentes especiales desde Japón, como visitar tiendas, templos, lugares, ir a comer a lo mejor ramen ir a comer, no sé, sushi, no sé, vamos a hacer muchas cosas aquí en Japón además de que seguiremos platicando de videojuegos de hecho ya me compré mi gorrito, ando feliz porque ya al fin me compré mi gorrito, ahí está mi gorrito oigan, la barba me la voy a dejar, como no me traje resudadera, me voy a tener que dejar la barba y me van a aguantar así en los próximos meses y también trajimos poca ropa, así que no se vayan a molestar si estamos repitiendo de repente sudaderas, ¿no? pero bueno, vamos a continuar le decuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales en arroba fuera del control todos los lunes, todos los lunes tenemos, como siempre, nuestro podcast mañanero a partir de las 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Music y demás y pues ustedes lo escuchan, noticias y demás bueno, y también pues recuerden que en las redes sociales de fuera del control ustedes pueden encontrar noticias, trailers, avances, reseñas de películas y pues como siempre están apareciendo aquí mis redes sociales sobre todo en Instagram que estaremos subiendo diferentes tipos de videos de los lugares que estaremos visitando porque en las próximas semanas nos embarcaremos en una odisea muy buena vamos a viajar por Japón, durante 7 días haremos como tipo mochilazo sí, ¿no? una mochila, lo vamos a ir y vamos a visitar diferentes lugares como Kioto, Osaka probablemente lleguemos a Hiroshima no sé cómo vayan saliendo el plan cómo ver hasta dónde vamos a terminar y miren, de hecho el día de hoy me encontré a alguien, ¿no? lo dejaron escapar de la prisión a ver, ven tú, este muchacho ¿qué pasó? ¿qué tal? ¿qué tal? me les presento, él es mi buen amigo Mario Tekun aquí andamos él era taquero antiguamente, cuando era joven viejos tiempos y pues vendía taquitos de pastor, gringas, barbacoa, todo eso todo, todo, tenemos de todo, tripa, lengüita y ahora es un famoso streamer que se dedica a exterminar por todo el mundo su primera parada fue en Japón lleva aquí como dos meses el pobre trae la misma ropa, ya está tiesa, ¿no? igual lo venimos de mochilazo, ya no tenemos calzones para el día siguiente pero aquí andamos felices y contentos oye, ¿qué te ha gustado estar aquí en Japón? wow, la verdad es que es la segunda vez que vengo tiene mucho dinero el muchacho bueno, fuera, bueno, fuera, me estoy quedando debajo de un puente pero feliz, la verdad nos tocó buen clima, no está tan frío podemos estar hasta sin chamarrita, la gente es muy amable tiene lugares y paisajes muy bonitos muchas cosas que ver, muchos templos y no acabas, no acabas de ver tantas cosas que hay aquí comidas, restaurantes y lugares que visitar digo, todavía le quedan unos días aquí en Japón así que si ahorita entran a su stream aquí está apareciendo en Twitch que es MarioTQ MarioTQ en Twitch, todos los días ahorita está 24 horas el hombre ahí streameando entonces en estos momentos allá en donde estén viendo en tantas ciudades de México como en el resto de la república pueden ir ahorita al stream y está totalmente en vivo el muchacho caminando por Japón así que vayan a estos momentos vamos a andar ahí estamos 24 a 7 visitando lugares aquí comida y de todo pasándonos la chido así que nos vemos bueno, no te puedes ir ahí está es que estaba tomando fotos lo interrumpí no, es que han dado de rol con el buen Mario para todas partes pero bueno vamos a continuar porque tenemos pues algo que ahí estamos estuvimos haciendo cuando llegamos les voy a platicar cómo estuvo nuestra aventura cuando llegamos aquí al aeropuerto y regresamos con más de fuera del control y bueno una vez que tú llegas a Narita tienes que tomarte la foto con este Mario Bros y el pequeño Todd es como una área de Nintendo que está exclusiva en el aeropuerto de Narita es muy fácil encontrarla apenas sales de la puerta internacional y está tu mano derecha pero también hay una parte que es como un tubo para que tú puedas salir como en los juegos de Mario Bros de hecho ahí también puedes ya sea pagar el autobús si te quieres ir en autobús o en tren en Narita Express hay diferentes maneras como irte desde el aeropuerto hasta la estación de Tokio de hecho yo tomé la decisión de irme en autobús me costó 1300 yen bastante económico se tardó como una hora aproximadamente y miren ya cuando vas llegando a Tokio en el autobús puedes ver a tu mano derecha el bonito cielo así en la mañana porque normalmente cuando viajas de México pues llegas bastante temprano como a las 6 de la mañana y bueno una vez que llegué ahora sí tenía que comer sushi como lo manda el sol naciente así que nos fuimos a un restaurante muy conocido para mí que es el Susiro entras y pues está la maquinita ahí tú vas escogiendo cuál es el que quieres ya sea pues salmón está de atún y bueno ahí puedes ver que van pasando como unos frascitos ahí está el wasabi o hay algunos condimentos adicionales todo esto te va llegando en la parte aquí de arriba llega tu sushi una vez que tú lo encargas es bastante económico es una cadena comercial muy famosa en Japón de hecho también pues el té es gratis el té es lo normal que se toma en cualquier restaurante ahí lo estamos preparando pones el té abres el agua caliente miren ahí se va llenando tranquilamente y te puedes servir todas las veces que tú quieras mientras estás esperando tu comida o también puedes ornar ya sea refresco puedes servirte un vaso de agua o también una cerveza si realmente tienes mucha sed y bueno ya que nos sirve nuestro té mira ahí va llegando uy este es el tamago este es huevo y esto es cangrejo riquísimo se lo recomiendo y así llega y miren aquí llegó otro es salmón este tiene queso en la parte de arriba y como que le pasan así como que lo doran para que se vaya fundiendo el queso muy muy rico y por ejemplo aquí tenemos uy este está muy buenísimo mira ahí está el salmóncito y pues ya llevamos varios platos la verdad a mí me gusta mucho comer sushi en el sushiro les digo es una tienda comercial es un restaurante comercial una cadena entonces hay sushis mucho más caros restaurantes especializados pero si quieres algo práctico rápido y barato no dudes ir a sushiro y bueno de repente así como que bueno vamos a pasear un ratito antes de en lo que nos aclimatamos aquí en Tokio y fuimos a Sakuza miren que bonito la verdad el clima estaba agradable estaba entre 15 16 grados había mucha gente hay muchos extranjeros están ahí tomando la foto y pues decidimos caminar un rato como que para estirar las piernas y también bueno de hecho para llegar ahí es por la estación ya sea de bueno se conecta a Sakuza aquí estamos en la estación de bueno y de hecho algo muy curioso nos topamos con una parada Pokémon nos encontramos afuera de la tienda de Onikuro donde hay un centro hay una parada Pokémon está muy chido y luego vean ok ahí está el QR está afuera de la tienda de Onikuro y luego te vas acá hay un mapa donde te dicen todas las paradas Pokémon que hay en este barrio que es en la Sakuza que ahí está uno de los templos más grandes mira de hecho estamos por aquí si no fuera de morir si estamos aquí ahí estamos eh si estamos por aquí ah no estamos acá acá pero está muy chido esto que está fuera de la tienda de Onikuro de hecho está enfrente de la tienda de Don Quijote está muy padre la neta que sí y tiene muy buenas playeras muy buenas playeras la verdad a mí sí me gustó pero bueno sigamos caminando y les mostraré más cosas vean qué chido está andan jugando Pokémon Go y vienen y toman fotos mira como aquí la señorita así que vámonos miren acá hay más de Pokémon Go bueno ya saben aquí les gusta mucho la limpieza pero miren aquí hay más arte de Pokémon Go qué chido ah esa cerilla está rica ahí las pizzas y ya bueno miren ahí está el Skytree ese es uno de mis lugares favoritos andábamos probando la cámara del iPhone 15 Pro Max qué bien graba miren qué hermosura esto es a las 4 de la tarde porque para las 5 ya está casi oscuro aquí en Japón miren de hecho esto ya esta grabación ya fue como las casi a las 6 de la tarde ya está prácticamente de noche ahí está la nube voladora no sé qué es pero yo siempre le he dicho que es una nube voladora pero vean qué bonito sobre todo este río y ahí vamos a ver el Skytree ya iluminado va cambiando diferentes colores y después les haré un recorrido ya bien por el Skytree que como siempre lo he dicho es mi lugar favorito el cual puedo pasar horas nada más viéndolo y me relaja la verdad que sí y bueno de hecho fíjense que caminando en alguna estación nos encontramos una pues es estas son las Jidohan Bikes son las máquinas expendedoras hay de cafés hay de todo tipo pero nos encontramos esta en especial que es de tarjetas de Pokémon o sea vienen los sobres completos como saben últimamente las tarjetas de Pokémon han subido mucho de precios sobre todo si son japonesas o gringas bueno aunque también están algunas que son mexicanas pero las japonesas son bastantes casadas digo siempre me piden cuando vengo acá a Japón oye traen unas tarjetas de Pokémon Go hay algunas que son digamos pues al azar no sabes miren de hecho este lugar es en la estación de Asakusa y se me hizo muy curioso porque vendían DVDs bueno había unos DVDs piratas pero aquí bueno estamos viendo DVDs originales muy viejos les recuerdo que en Japón todavía tienen mucho la cultura de usar el DVD más que el Blu-ray todavía tienen muy afianzados el DVD el uso del CD bueno también el uso del vinil pero también el CD y el DVD son algo que todavía no sueltan aquí en Japón para nada sean películas nuevas sean películas viejas y bueno aquí miren ahí que tenían ahí tenían unos como que ah Dios mío ahí miren esas son tarjetas muchas veces se venden tarjetas de teléfono y otras son tarjetas coleccionables esas son de actrices pues de cierto tipo de películas ahí mejor no vamos a decir más pero sí ahí le están son tarjetas coleccionables aquí como que está medio olvidado por Dios este lugar se ve muy old y muy viejito le digo esto está en la estación de Asakusa muchos locales estaban cerrados no sé si era por la hora que ya era casi hora de cerrar como las 7 de la noche miren aquí te leen la mano aquí hay un restaurante aquí venden ropa sí ropa vintage viejita pero sí la mayoría de los locales están cerrados yo digo que más que todo por la hora aquí hay otro restaurante a mi mano izquierda que está abierto aquí hay como un tipo como combini se puede decir bueno es un restaurante pero hay pelucas no quise indagar más esto no sé que sea acá tenemos uno de ropa y esto es como que vasos venden vasos probablemente a lo mejor sean vasos personalizados tal vez y esas escaleras no sé a dónde vayan así que definitivamente no voy a ir hacia allá bueno vamos mejor ya vamos a proseguir vamos de aquí porque nos tenemos que ir a otra parte es apenas nuestro primer día aquí en Japón miren de hecho en la estación me encontré esta yidohanbaike o no máquina expendedora de pequeños llaveritos hay de de doritos hay de de algunos personajes pero está muy curioso es que las máquinas expendedoras pueden tener cada cosa pero son diferentes todas ya haremos un video de eso y bueno quise cerrar mi noche con un buen ramen este ramen está por la estación de osca está a unas dos cuadras es un ramen que estaban 15 a 20 minutos en preparártelo esto es puerco obvio es puerco yo no sé no era muy fan del ramen pero este ramen me gusta mucho ahí estamos viendo está el puerco y el líquido ahí está el huevito está delicioso olía muy rico tú puedes pedir la cantidad de puerco o de carne que quieres ahí pedimos la porción menor todavía le pueden poner todavía más pero la manera en como lo van preparando es que vean no 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 es que nada más nada más de estarme acordando ya quisiera ir otra vez por otro pero son dos personas que están ahí atendiendo y todo lo haces por medio de una maquinita compras tu boleto y luego vas y se lo entregas a la persona pero bueno vamos a continuar aquí miren les quiero mostrar un poquito esto es Shibuya desde una parte que está cerca del Sky del Shibuya Sky que no podemos entrar pero bueno aquí podemos estar estamos probando el zoom de hecho del iPhone 15 Pro Max la verdad funciona muy 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 bien nos fuimos a la tienda de Tamashination que está en Akijabara híjoles tiene una colección una exhibición ahorita de caballero del zodiaco y estamos viendo a Saori a esta tenía pero esta exhibición no quiere decir que están las figuras a la venta bueno este Pegaso que están viendo en pantalla este creo que sale en enero del próximo año a la venta va a estar disponible ya la verdad se ve muy bien aquí lo estamos viendo peleando contra Géminis muchas figuras de esta exhibición ya salieron a la venta ya no se pueden conseguir bueno tal vez sí pero a lo mejor en reventa miren algunas son figuras que salieron en el 2020 y estamos viendo con la armadura de escrituario a Shiro con la armadura de Libra estamos viendo a Poseidón muchas veces Tamashination hace este tipo de exhibiciones en esa tienda en esa sucursal que está al lado de la estación de Akijabara el año pasado me tocó ver la de Robotech la de Gundam una de Massiner Z y miren vean las armaduras doradas ahí tenemos a Tauro Géminis Cáncer me recordó los viejos tiempos cuando uno se levantaba temprano los sábados en la mañana para ver el nuevo capítulo de los caballos de Zodiaco una de mis sagas favoritas yo creo que podría ser la de Asgard sin embargo pues sabemos que no es parte no es canon pero me gusta mucho aunque las 12 casas híjoles épicas batallas y bueno vamos a ir aquí avanzando aquí tenemos las armaduras de Hades que fue de lo último que sacaron de los caballeros de Zodiaco ahí tenemos a Hades y a los otros que están como que costruándolo no me acuerdo que esto es Hypnos y el otro no recuerdo muy bien el nombre pero están espectaculares estas armaduras bueno aquí en esta parte está Atenea pero están todas las versiones de Sella o el caballero de Pegaso con diferentes armaduras mira ahí está la normal ahí está cuando se puso la armadura de Odín cuando tiene la nueva armadura de Pegaso pero con ya ven que con la sangre de los caballeros dorados se vuelve dorada en cierto momento como que el brillo pero son diferentes versiones por eso los rostros o las articulaciones las pueden ver un poquito diferente salieron algunos años algunas son del 2019 2020 algunas expresiones esta no la verdad no me gustó mucho pero hay unas que están muy buenas muchas se van a acordar de las que salieron en México hace muchos años esas que eran con armaduras bastante pesadas y bueno definitivamente la que tiene aquí se ve con su la armadura de Pegaso ahí en su mochila miren aquí tenemos lo de Hades ahí está Andrómeda ya ven que en la saga de Hades Hades estaba en el cuerpo de Andrómeda ahí vemos a Atenea con su armadura tenemos a Sella no están espectaculares miren estas salieron ya en el 2013 o sea ya tiene un rato que salieron estas colecciones miren por ejemplo estas salieron en el 2005 si en el 2005 efectivamente ahí tenemos Sagitario Acuario Géminis Capricornio miren Aldebaran de Tauro Géminis ahí lo tenemos no es que están preciosas que les puedo decir a ustedes digo los que son fan estos miren estos son los caballeros dorados es que también están los caballeros dorados ahorita los que estamos viendo son los de la que eran fueron 100 años antes de la primera guerra y estos son los últimos caballeros dorados los cuales pues como saben fallecieron y bueno de hecho aquí pueden ver cómo están preparando el ramen cómo acomodan la carne de puerco en cada plato pero les digo está muy bien escogida lo que son los partes que no deberían consumir si se lo quitan miren ahí está acomodándolo con una paciencia la verdad definitivamente mi respeto a la hora de estar preparando el ramen pero sabe muy rico la verdad si sabe muy rico este ramen y bueno vamos a continuar bueno aquí nos encontramos este es un cibercafé los cibercafés son muy famosos los conocemos también en México pero en Japón son muy famosos porque aquí incluso puedes pasar la noche te puedes bañar tienes tu batita tienes tu colchita están las regaderas te puedes preparar de hecho un café una vez que tú pagas la cuota o dices cuánto te vas a quedar o cuántas personas hay pequeños cuartos hay cuartos más grandes que tienen como un pequeño colchicito aquí mira podemos ver que te puede servir tu café totalmente gratis una vez que tú ya llegaste presentaste una identificación en nuestro caso como extranjero pues un pasaporte te puedes hacer tu cafecito las veces que tú quieras no hay problema no hay como que límite y ahí nos estamos preparando el café y bueno estos son los pequeños cuartos ahí pueden ver están pequeños esos son los normales y de hecho hay varios mangas como pueden ver hay mangas los cuales los puedes tomar para leerlos pero todos están totalmente en japonés para aquellos que les gusta fumar bueno pues también está la área de smoking para que ustedes vayan tranquilamente no pasa nada déjenme presentarles esto es el curry o el curry bueno aquí lo pedí este curry es un curry vegetariano con queso y croquetas de cangrejo y arroz el curry este es el Nekoko Ichiban este lugar es muy famoso es también una cadena como comercial un restaurante comercial aquí mi amiga también pidió el curry que es vegetariano con pollo empanizado tú puedes pedir diferentes proporciones de arroz o sea desde 150 gramos 200 gramos 350 gramos y el curry puede ser ya sea muy picante no muy picante como tú gustes también a veces complemento ahí con el atún pero muy rico se lo recomiendo que lo piden así como lo pido yo que es el curry vegetariano con el quesito las croquetas de relleno de cangrejo híjoles que rico sabe y bueno ya casi y esto fue ya fue en parte como que mi segundo día y fuimos a una tienda y me encontré unas figuras increíbles de Aaron Ball esta de Freezer que estamos viendo en estos momentos ya no está a la venta pero este Goku acaba de salir a la venta junto con el Krillin les digo estos son de Tamachi Nation normalmente siempre las están mostrando a pesar que ya no se venden pero la de Goku la verdad me gustó mucho miren ahí tenemos también a Vegeta a Gohan a Piccolo miren ahí tenemos tenemos el Goku que está a la venta Trunks en Super Saiyajin también y bueno aquí tenemos unas de Naruto que también hay algunas nuevas que sacaron de Naruto a la venta afortunadamente como que si buscas el clásico Naruto no lo vas a encontrar puede que a lo mejor sí en reventa pero ahorita miren está el Naruto de Shippuden está Sasuke y hay otro por aquí ay miren últimamente de hecho quiero hacer como no un especial pero un bueno documental del anime Jujutsu Kaisen este anime lo empecé a ver recientemente ahora que vine aquí a Japón y me gustó demasiado la verdad me gustó mucho también empecé a leer el manga que tiene algunas diferencias siempre me gusta primero leer el manga antes de ver el anime para que no me agarren curva pero aquí empecé primero con el anime sin embargo ya me compré el manga y si tiene algunas diferencias que no quemé mucho la historia apenas voy en el número uno y en el anime ya voy como en el octavo o noveno capítulo voy tranquilo porque no me lo quiero acabar porque también me está viendo Doctor Who que ya sé que no tenía nada que ver Doctor Who que después haremos un documental de Doctor Who y bueno esto es Ikibukuro y ahí lo van a adornarnos navideñamente como saben aquí en Japón no celebra la navidad como la celebramos allá en México pero después les contaré esa historia ya estamos de vuelta aquí en Fuera del Control especiales desde Japón estamos todavía en Tokio estamos a los pies de la Torre Tokio te recuerdo que estamos también probablemente en vivo en mi canal de Twitch aquí está apareciendo en pantalla a lo mejor podemos estar caminando en alguna parte buscando alguna tienda aquí me puedes seguir en estos momentos y también están apareciendo mis redes sociales donde pues estamos subiendo contenido todos los días durante la tarde noche día dependiendo donde pues aquí esté lo que estemos haciendo pero bueno vamos a un pequeño viaje que hicimos a Saitama lo cual estuvo bastante interesante encontramos buenos juegos una buena aventura vamos a ver esto que es parte de los primeros especiales de Japón desde estamos en Tokio ¡Abrús! Ya que llegamos a Saitama nos fuimos en busca de la Plaza Dom ahí estaba la tienda que me habían mencionado que estaba en el sexto piso donde podría encontrar muchos juegos vintage pero antes de eso vimos que estaba Mr. Donuts y en esta época de Navidad siempre sacan una promoción de las donas de Pokémon pero teníamos que hacer fila y aquí como en Japón les encanta hacer filas esperamos que sí podamos alcanzar alguna porque en Tokio siempre se acaban y bueno déjenme les cuento esta cafetería fue fundada en Estados Unidos en 1965 la sede se encuentra en Japón y cuenta con más de 1300 establecimientos sus pastelitos son muy ricos pero sí sí logramos encontrar donas de Pikachu ya me estaba preocupando y es que una vez que se acaban no vuelven a hacer hasta el otro día lo cual lo hace difícil de conseguir sobre todo si quieres exactamente una dona en específico bueno mi recomendación es que visiten este lugar y sobre todo la de Akihabara porque ahí el café es de refil el único problema es que cierra las 7 de la noche y no abre los lunes y miren aquí tenemos ya nuestras donas y incluso encargamos un cafecito la mejor de aquí fue la de Pikachu porque tenía relleno de chocolate algo diferente al año pasado que tenía otro relleno pero bueno ahora sí tenemos que irnos a la tienda porque es a lo que venimos una vez que empezamos oh el pasillo de las figuras nunca quiero empezar por esta parte porque aquí me puedo perder totalmente viendo las figuras pero no vamos a los juegos porque eso es a lo que venimos y de hecho miren de entrada vimos unos juegos de Famicom y está el primer Final Fantasy y el Final Fantasy 2 bueno de hecho déjenme les cuento el primer Final Fantasy fue desarrollado y publicado por Square que más tarde se convertiría en Square Enix el juego fue lanzado por primera vez en Japón el 18 de diciembre de 1987 para la consola de Famicom su creador principal fue Heronobu Sakaguchi quien en ese momento pensaba que sería su último proyecto en la industria del videojuego por lo que le llamó Final Fantasy ya que en aquel entonces Square estaba en una situación financiera muy difícil y al borde de la bancarrota Sakaguchi en el último esfuerzo decidió crear un juego de rol que incorporara elementos de sus juegos de rol de mesa favoritos como Dungeons & Dragons e incluso se dice que Dragon Quest también fue una inspiración el nombre de Final Fantasy reflejaba la idea de que este sería su último intento en la industria antes de abandonarla el juego sigue la historia de cuatro héroes un guerrero un ladrón un mago blanco y un mago negro juntos se embarcaron en una misión para restaurar los cristales que mantienen el equilibrio del mundo y derrotar al villano principal Final Fantasy fue un éxito inmediato en Japón y ayudó a Square a recuperarse económicamente su sistema de juego oportunos la trama envolvente y la capacidad para personalizar el grupo de personajes resonaron bien con los jugadores la música compuesta por Noguo Uematsu también destacó y se convirtió en un elemento icónico de la serie cuando llegamos a la parte de las consolas vimos que había algunas de Super Famicom y en muy buen estado incluso con caja pero miren lo que nos encontramos un Playstation 1 y se ve muy bien de hecho está bastante barata 4300 yen es muy buen precio sobre todo en estas condiciones también están los Wii U algunos periféricos miren un Wii Fit que bueno este en su momento era muy popular pues ayudaba a hacer ejercicio para que bajaras de peso y tuvieran mejor condición de hecho también te ayudaba a crear rutinas para que te ayudara a tu condición física ahora nos encontramos el Mario 2 de Game Boy Advance que pues era un port del Super Mario Bros 2 que salió en América que no exactamente la versión que salió en Japón pues el verdadero Mario era el de Lost Levels que salió en la colección de Mario All Stars para Super Nintendo bueno es un revoltijo ya desde otra ocasión les contaré bien la historia y bueno también nos encontramos el Super Mario World clásico de Super Nintendo la versión que fue para Game Boy Advance incluso el Mario Bros 3 que es de mis juegos favoritos encontrarlos en estas condiciones con estas cajas es muy difícil esta tienda que está en Saitama de Tokio es como una hora y media más o menos en tren dependiendo si toman la línea rápida porque la local se va deteniendo en muchas estaciones bueno vamos a continuar la mayoría de los juegos están muy bien cuidados con sus cajas en ocasiones no traen el instructivo y de hecho ahí te especifican en la etiqueta en la parte superior izquierda y a pesar de que te dicen que tiene daños la caja para nosotros es casi como nueva pero para los japoneses el tener una esquina lastimada ya es un gran daño miren juegos también de Mega Man están los Battle Network que en su momento eran muy buenos y recientemente tuvieron un port aunque el port se siente muy viejo como que no le metieron muchas ganas a estos juegos los señores de Capcom continuando en nuestra búsqueda miren aquí encontramos Super Mario Land este es un juego de plataformas desarrollado y publicado por Nintendo para la consola de Game Boy fue lanzado en 1989 y fue el juego de lanzamiento para el Game Boy bueno también el Tetris la historia de Super Mario Land se centra en Mario el fontanero italiano y su misión para rescatar a la princesa Daisy del malvado alienígena Tatanga en lugar de su nemesis habitual que era Bowser y Super Mario Land 2 Golden Coins es la secuela del exitoso Super Mario Land y aquí tenemos el Super Mario Land 2 que esta es la secuela directa del Mario Land y fue lanzado en 1992 también para el Game Boy este juego fue desarrollado y publicado por Nintendo la historia de Super Mario Land 2 difiere de la trama convencional de rescate de la princesa centrándose en el regreso de Mario a su castillo para descubrir que ha sido tomado por su nemesis Wario oh miren esta joya Star Ocean Blue Sphere es un juego de rol desarrollado por Trier Ace y publicado por Enix que ahora es Square Enix para la consola de Game Boy Color fue lanzado en Japón en junio del 2001 y es una secuela directa del Star Ocean The Second Story que inicialmente fue lanzado para Playstation la historia de este juego sigue a dos de los protagonistas de Star Ocean The Second Story Claudio C. Kenny y Rena después de los eventos del juego anterior los personajes principales se encuentran en la estación espacial Tetragénesis donde descubren una serie de planetas bajo la amenaza de un antiguo enemigo llamado Jer Rebels lo notable de este juego es que utiliza un cartucho con una batería interna que permite a los jugadores guardar sus partidas directamente en el cartucho eliminando la necesidad de usar pilas para guardar datos bueno es que en aquel entonces muchos juegos carecían de la opción de grabar tus avances el juego no fue lanzado directamente en América del Norte ni en Europa así que tristemente puede seguir aquí escondido en Japón honestamente puedes encontrar muchas joyas aquí de juegos para Game Boy desafortunadamente no fueron lanzados en su mayoría para América y tal vez nunca lleguen pueden comprarlos y tenerlos como recuerdos o tal vez aprender japonés miren otro clásico el Space Invaders este juego es un clásico de maquinitas que fue lanzado en 1978 es de un es uno de los juegos más icónicos de la historia y ha sido adaptado a numerosas plataformas a lo largo de los años ahora vamos a ver qué encontramos y aquí tenemos el Mega Man X o conocido como Rockman X aquí en Japón es un videojuego de acción y plataforma de desarrollo por Capcom fue lanzado inicialmente para la consola del Super Nintendo en 1993 Mega Man X parte de la serie Mega Man pero se sitúa en un tiempo y universo diferente en comparación con la serie original de Mega Man y aquí bueno aquí tenemos el Super Street Fighter 2 este es un juego desarrollado y publicado por Capcom fue lanzado como una mejora del popular Street Fighter 2 y es la cuarta entrega de la serie Street Fighter el juego original fue lanzado en 1993 para maquinitas o arcade y posteriormente fue portado a diversas plataformas entre ellas el Super Nintendo en esta versión incluye los personajes como Kami DJ Feilón y T-Hawk este juego fue seguido por varias versiones posteriores como Super Street Fighter 2 Turbo que continuaron añadiendo personajes ajustes de equilibrio y características nuevas a la fórmula del juego bueno aquí tenemos el Star Ocean este es un juego pues es obvio es un RPG desarrollado por Tier Earth y publicado por Enix bueno ahora Square Enix y fue lanzado para el Super Famicom en 1996 y es conocido por su enfoque en la exploración espacial y su sistema de batalla en tiempo real ahora este es un clásico este si ahí les va este es el Donkey Kong Country este fue desarrollado por Rare y publicado por Nintendo para el Super Nintendo fue lanzado en 1994 fue un título revolucionario tanto en términos gráficos como de jugabilidad en ese momento ya que fue conocido por sus innovadores gráficos pre-renderizados en 3D que dieron la apariencia de modelos 3D a pesar de ejecutarse en una consola de 16 bits Donkey Kong Country fue un gran éxito crítico y comercial fue el juego más vendido de Super Nintendo en su lanzamiento y jugó un papel importante en el establecimiento de la marca Donkey Kong como una franquicia duradera su éxito llevó a varias secuelas Donkey Kong Country 2 el 3 este es un clásico de clásicos Star Fox para Super Nintendo o bueno Super Famicom este fue lanzado en 1993 y se destacó por su innovador uso de gráficos 3D especialmente el chip Super FX que permitía generar imágenes poligonales en tiempo real en una consola de 16 bits la verdad fue un exitazo y es una chula de juego aunque la portada si es un poco diferente a la versión de América tenemos que irnos a un corte pero no te despegues porque todavía seguiremos con esto recuerden que tal vez las próximas semanas te hago un adelanto si de repente dices oye es que eso ya lo vi vamos a estar recordando lo mejor de fuera del control en las próximas semanas sin embargo va a haber todavía cápsulas de Japón porque los verdaderos especiales los así surtidos los tendrán a partir de enero así que diciembre ustedes podrán descansar tranquilamente pero me pueden seguir en mis redes sociales para que pues se entretengan un rato vámonos a un corte y rezamos con más de fuera controla y tenemos otro clásico de Super Nintendo Super Mario World 2 Yoshi Island desarrollado y publicado por Nintendo fue lanzado en 1995 y es conocido por su estilo artístico único su jugabilidad innovadora y su enfoque en el personaje de Yoshi a diferencia de los juegos de Mario tradicionales Yoshi Island tiene lugar antes de que Mario sea conocido como Super Mario en esta ocasión Mario es un bebé y es escoltado por varios Yoshis mientras intentan rescatar a su hermano Luigi que ha sido secuestrado por el malvado mago Kamek durante el viaje Mario y los Yoshis se enfrentan a numerosos enemigos y jefes para salvar a Luigi y restaurar la paz en la isla de los Yoshis Yoshi Island se destaca por su estilo artístico único que imita la apariencia de un cuadro de acuarelas en movimiento los colores vibrantes y los diseños caprichosos dan al juego un aspecto visual distintivo en lugar de saltar sobre enemigos directamente Yoshi puede tragarlos y convertirlos en huevos esos huevos pueden ser lanzados para atacar enemigos alcanzar áreas lejanas o resolver algunos acertijos Yoshi Island fue bien recibido por la crítica y es considerado uno de los mejores juegos de plataformas del Super Nintendo ganó varios premios y se elogió por su innovación en la jugabilidad y su presentación visual única la serie de Yoshi ha continuado con varios juegos a lo largo de los años pero Yoshi Island sigue siendo recordado como un clásico temporal que ha dejado una marca duradera en la industria de los videojuegos miren encontramos algo de Evangelion creo que es la película y además contiene un juego pero esto nunca llegó a América igual un día podemos hablar de la serie y sus películas que para los que ya la han visto saben que no es fácil de explicar ahora tenemos varios periféricos de algunas consolas como el Rumble Pack que venía incluido en el juego de Star Fox de Nintendo 64 el cual generaba vibraciones en el control dependiendo de lo que estuviera sucediendo en pantalla miren la famosa cámara del Game Boy que la verdad no tuvo gran uso bueno fuera de tomar fotos en blanco y negro e imprimirlas aunque había algunos juegos que podían interactuar con ella pero que tenemos por aquí ah que juegos de Dreamcast creo que fue una de esas consolas poco comprendidas tenía un gran potencial miren el Shenmue 2 este es un videojuego de aventuras y acción desarrollado por Sega AM2 y publicado por Sega es la secuela obvio del Shenmue y formaba parte de una ambiciosa trilogía creada por Yu Suzuki el juego fue lanzado originalmente para la consola del Dreamcast en el 2001 tal vez el control del Dreamcast no era el mejor pero si tuvo muy buenos juegos cada vez es más difícil encontrar una variedad de títulos de esta consola a ver que tenemos aquí el Grandia 2 miren déjales cuento el Grandia 2 es un juego de RPG desarrollado por Game Arts y Skybox Labs originalmente fue lanzado para la consola del Dreamcast en Japón en el 2000 y en América del Norte llegó hasta el 2002 posteriormente el juego fue portado a otras plataformas incluyendo Playstation 2 y PC la historia sigue a Ryudo un Heohan o cazador de tesoros como un mercenario y su compañero Sky en un mundo donde la iglesia Granas la principal religión del mundo está en conflicto con las fuerzas oscuras del dios Balmar Ryudo es contratado para proteger a Elena una cantante de himnos de la iglesia mientras viaja a una ceremonia especial a medida que avanza la historia los personajes se ven envueltos en una trama más amplia que involucra la lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad Grandia 2 presenta un sistema de batalla por turnos que se desarrolla en un campo de batalla en tiempo real los personajes y enemigos pueden moverse y atacar en un rango específico y el tiempo de ejecución de las habilidades y hechizos depende de la velocidad individual de cada personaje a medida que avanzas en el juego los personajes ganan experiencia y suben de nivel desbloqueando nuevas habilidades y hechizos también hay un sistema de habilidades que permite a los personajes aprender y mejorar habilidades específicas Grandia 2 fue un bien recibido tanto por críticos como por jugadores destacando su historia sistema de batalla único y representación visual la versión de Dreamcast se considera una de las mejores y la calidad del juego se ha mantenido en alta estima entre los fanáticos de este RPG si te interesa jugarlo puedes comprarlo de manera digital en el Nintendo Switch donde viene incluido incluso la primera parte y están remasterizados este es el Crazy Taxi un juego de carreras lanzado por Sega que se hizo especialmente famoso en la canzola del Dreamcast originalmente el juego fue lanzado como un título de arcade en 1999 en las maquinitas antes de ser portado a varias plataformas la premisa del juego es simple pero bastante emocionante los jugadores asumen el papel de un taxista con un vehículo extremadamente rápido y tienen como objetivo recoger pasajeros y llevarlos a sus destinos lo más rápido posible los jugadores ganan dinero por cada viaje exitoso y también pueden recibir propinas si realizan maniobras audaces o entrenan a los pasajeros rápidamente el juego se basa en el sistema de tiempo cada pasajero tiene un límite de tiempo para llegar a su destino y los jugadores deben entregarlos antes de que se agote el tiempo realizar entregas rápidas y hacer maniobras impresionantes aumenta la puntuación también este juego es conocido por su banda sonora estilo punk rock que presenta canciones de artistas como The Offspring y Barrel Union de hecho el juego también toma una segunda parte para el Dreamcast bueno es hora de pagar todo lo que llevamos siento que me va a salir todo muy caro la verdad si encontré buenos juegos algo que andaba cazando era el Mario Paint la versión japonesa que raro encontrarlo sobre todo con todo y caja y instructivos algo que aproveché es que ese día que fui a comprar toda la tienda tenía 10% de descuento creo que era por lo del Black Friday llegué en buen momento a Japón justo cuando ya nos íbamos a rezar a casa puesto que esta tienda queda a una hora y media de Tokio se me ocurrió ver una vitrina que estaba fuera de allí y que me encuentro con algunas consolas portátiles en muy buenas condiciones como los Game Boy Advance SP algunas tenían cajas 3DS había un 3DS especial de Pokémon pero la verdad ya no quería gastar más tal vez volvamos un día de estos para comprar uno o tal vez dos una vez que salimos de la tienda se me ocurrió la bendita idea de buscar algo de cenar tenía mucha hambre de hecho me acompañó un amigo hasta allá pero decidimos tomar otro camino pero la verdad estaba bastante confuso vamos caminando queremos cruzar la calle pero no podemos porque tenemos que subir a un puente seguimos avanzando pero este puente no nos lleva a una parte bueno no nos lleva a donde queremos y ahora para donde vamos a ver no por ahí no va siento que a ver creo que sí esta es la salida sí definitivamente aquí es bajamos las escaleras tranquilamente y creo que allá encontramos un McDonald's la verdad ya no importaba que fuera de comer teníamos mucha hambre así que llegamos al McDonald's y nos pedimos una buena hamburguesa de pollo y creo que aquí hasta aquí dejaremos esta historia ya después les platicaré de más cosas que nos sucedió tenemos que irnos a un corte pero antes de eso te recuerdo que están apareciendo las redes sociales de fuera del control para que nos sigas para más información traes de películas videojuegos lo que tú gustes y mientras seguimos apreciando ah se cayó el cablecito esperamos que no haya hecho ruido ahí está seguimos nosotros apreciando aquí caminando tranquilamente es que está muy bonito pero bueno vámonos a un corte también te recuerdo que probablemente podamos estar en vivo en mi canal de Twitch en estos momentos caminando en alguna parte de Tokio o buscando comida no lo sé así que que está esperando para que me sigas en estos momentos vámonos y regresamos con más de fuera del control vámonos nos tenemos que despidir ahora sí gracias por acompañarnos durante esta casi hora aquí en fuera del control los dejamos con el himno nacional creo que ese fue al principio ya la reggae no importa y no sabemos qué es lo que sigue en la programación de multimedios pero quédense y disfrútenlo si no vayan en este momento a mi stream porque estamos totalmente en vivo caminando por Japón y basta más porque así me pueden ir preguntando oye Memo cómo son los tours con Memo para el próximo año también me pueden ir a preguntar no estaremos haciendo gameplay no estaremos jugando videojuegos por el tiempo que estaremos aquí en Japón probablemente ya cuando regresemos a México ahora sí stream totalmente de videojuegos sobre todo porque sale Final Fantasy y fíjense ya para cerrar interesante lo que sucedió durante el evento de los Game Awards Baldur's Gate 3 salió como mejor juego del año Mario Super Mario Wonder mejor juego familiar lo sabían y pues se dieron algunos anuncios vimos el primer avance del juego de Kojima que saldrá exclusivo para Xbox lo cual no muestra nada de gameplay simplemente son unos rostros de unos actores lo cual pues es el Real Engine el que están utilizando vimos un nuevo avance de Final Fantasy 7 que ya está spoileando ya está estamos muy emocionados ya saben que estoy un poquito como que en contra del juego porque no me gustó algunos cambios pero bueno vamos a darle la oportunidad ya lo estuvimos jugando previamente hace unos meses y lo vieron aquí el programa de Fuera del Control se ve muy bien me gustó este avance mostrar algunas cosas pero ya estaremos hablando de ellas en el siguiente programa nos despedimos y gracias por siempre compartir Star y recuerda que esto fue es y será fuera del control volvámonos ¡SUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSS Gracias por ver el video.